¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y en este video gente les vamos a mostrar los nuevos detalles que digamos que se han revelado digamos que del nuevo Luminar AI como saben ya anteriormente subí un video dando un poquito de lo que es el detalle e información y mostrando lo que es un poquito de cómo será el nuevo Luminar AI que saldrá ya a finales de este año más o menos pero ese video fue realizado con antelación es decir, ese video yo lo realicé antes de que el programa se anunciara y pues una vez se anunció pues se habilitó esta página como pueden ver que tienen ahí de fondo que es la página del programa y pues tenemos la verdad que mucho más información que antes y por eso me veo obligado a realizar este video como pueden ver esta es la página del programa gente tienen el link en la descripción si utilizan mi link me estarían apoyando y pues eso no cuesta nada si utilizan mi link pues yo me gano una pequeña comisión pero bueno eso no cuesta nada, es el mismo precio así que si quieren apoyarme les dejo el link ahí abajo en la descripción no les cuesta nada como les dije así que bueno si quieren apoyarme ahí lo tienen así que como pueden ver esta es la página del programa como pueden ver tenemos la verdad que mucha información vamos a digamos que escanear un poco la información por arriba y luego les voy a mostrar unos cuantos screenshots nuevos para que vean más o menos y vamos a ver unas cuantas opciones del programa vamos a ver un poquito la interfaz de cómo será este programa como pueden ver aquí la tenemos edición de fotos con inteligencia artificial impresionante más rápido todo lo que ya les mostré anteriormente pero como pueden ver todo esto aquí abajo es nuevo esto se ha revelado ahora y como pueden ver esto es más o menos para que tengamos una idea de lo que hará este nuevo programa con inteligencia artificial que la verdad es que está bastante bastante interesante y va a ser un programa la verdad es que bastante potente como pueden ver aquí tenemos el primer ejemplo de esta chica como pueden ver es una especie de retrato y como pueden ver ahí tenemos el después como con una especie de tono mágico la verdad es que se ve bastante bastante llamativo como pueden ver ahí ahí está el después y muy interesante aquí esta se nota un poquito más como pueden ver miren el cielo y los rayos de sol como mejoran la verdad es que es especial y los detalles aquí la verdad es que este programa va a ser bastante interesante y pues la inteligencia artificial como pueden ver como pueden ver ahí también le añade como como que más profundidad a la foto le agrega de todo el programa detecta lo que es el cielo detecta los rayos de sol detecta incluso las personas y tal la verdad es que estamos ante una evolución en lo que es la inteligencia artificial ojo en lo que es la inteligencia artificial tenemos aquí también esta foto de esta chica como pueden ver que la verdad es que que un poema tenemos la diferencia mejora un poquito como pueden ver ahí el rostro la cara se pone un poco más delgada el programa detecta la cara y tal tal cual como hace el 1 en el 4 pero bueno aquí se supone que es más basado en lo que es la inteligencia artificial es basado en lo que es la inteligencia artificial pero siempre tendremos el control manual como vieron en los screenshots que mostré anteriormente siempre vamos a tener control manual de el programa y pues la última sería esta que pueden ver miren fíjense en ese fuego que tiene como esa especie de antorcha que tiene ese señor ahí la verdad es que pueden ver ahí mejora muchísimo también el cielo y tal muy interesante vamos a seguir con poder ver aquí tenemos con poder ver ya lo que es un poco de la interfaz y al parecer un suscriptor de ustedes me dijo que los cielos de Luminar 4 no funcionarán en este nuevo Luminar yo en un principio pensé que no que se podrían migrar los cielos de Luminar anterior a Luminar AI o sea de Luminar 4 pero al parecer no ya que estos cielos son digamos que un poquito diferentes y digamos que se adaptan a lo que es Luminar AI un ejemplo los looks de Luminar 4 si se podrán migrar a este nuevo Luminar es decir que los looks que ya teníamos en Luminar 4 lo vamos a poder utilizar en este nuevo Luminar pero no tendremos resultados similares por ejemplo si cogemos un look en Luminar 4 y lo aplicamos a una misma fotografía y luego cogemos en Luminar AI y le ponemos el mismo look que pusimos en Luminar 4 pues se va a ver totalmente diferente ya que pues Luminar AI digamos que combina ese look con lo que es la inteligencia artificial y tal y vamos a tener resultados muy diferentes aunque utilicemos el mismo look así que así mismo pasa con el cielo los cielos de Luminar AI son diferentes y tal y pues la verdad es que creo que no se podrán utilizar los de Luminar 4 en Luminar AI la verdad es que es bastante lamentable ya que por ejemplo en Luminar 4 yo tengo todos los paquetes de cielo y pues me gustaría poder utilizar en este nuevo Luminar pero bueno tal vez meten paquetes nuevos que quizás lo hagan y así lo van a hacer por aquí abajo tenemos más slogans y tal se ha inspirado y tal como saben poderoso no significa complejo aquí como pueden ver dice la verdad es que todo eso ya lo he leído pero no me voy a poner a leerlo en un video para hacerlo tan largo como saben este programa es bastante potente pero no es complejo es decir que no tenemos como que estar gastando tanto tiempo en frente de nuestro ordenador revelando fotografías no con este nuevo Luminar vamos a poder hacerlo todo de una manera mucho más rápida y pues sin tener que estar jodiendo tanto y tal la verdad es que está bastante cool eso ojo a este otro dato bastante importante que la verdad es que no sé cómo explicárselos de una manera clara el nuevo Luminar no va a incluir capas de ajuste ni máscaras como pueden ver ahí se puede apreciar en ese screenshot que estoy mostrando aunque es un screenshot de las primeras versiones no es un screenshot de la versión final lógicamente pero al parecer no habrán máscaras no podemos poner digamos que un montón de máscaras y de capas de ajuste en este nuevo Luminar pero si el programa va a tener capas de ajustes o sea al momento que yo utilice alguna herramienta de inteligencia artificial esa herramienta va a crear una máscara en esa imagen pero no vamos a tener el control manual o sea es como que hay máscaras y capas de ajuste y tal pero no tendremos el control de ellas como Luminar 4 que podemos desactivarlas podemos borrarlas podemos cambiar la opacidad creo que aquí va a estar implementado de una forma un poquito diferente y eso ya lo veremos la verdad es que es un poquito complicado de explicar pero eso lo vamos a tener 100% claro y 100% despejado al momento que salga la beta del programa y lo pruebe que lo probaré con acceso anticipado así que suscríbanse al canal y activa la campanita para que YouTube le notifique aquí como pueden ver tenemos lo del toque mágico que les decía que vimos al principio de los retratos y tal y como pueden ver aquí tenemos una de las cosas más importantes también es que podremos digamos que hacer un montón de cosas con esta inteligencia artificial como pueden ver tenemos el cuerpo con inteligencia artificial iris rostro piel acento etc la verdad es que la que más me impresionó yo creo que fue la del cuerpo que digamos que te añade peso en una fotografía te pone como que más gordo más flaco etc está bastante impresionante lo vamos a ver a continuación podemos añadirle digamos que el acento de esa iluminación natural y color el tema de la piel que ya lo hace ilumina 4 lo de los ojos te lo pone un poco más azul es la iris y tal el bosque que te representa como una neblina de fondo etc la verdad es que está bastante cool y aparte como que desenfoca un poquito vamos a ver ahora vamos a darle a ver ejemplos y como pueden ver aquí tenemos el primer ejemplo de esta chica como pueden ver aquí cambia la verdad es que bastante la imagen vía inteligencia artificial la verdad es que es bestial lo que hace ahí podemos ver el antes y el después y como pueden ver fíjense en esta chica como pueden ver esta es la herramienta que les decía del cuerpo supongo que la utilizaron aquí y como pueden ver ahí la verdad es que cambia fíjense en el cuerpo cambia muchísimo y pues la verdad es que esto va a ser bastante útil a las personas que hacen fotografías de este tipo los profesionales y tal van a poderle pues que tenga una mejor figura digamos que el cuerpo y tal del sujeto que hemos fotografiado la verdad es que está bastante interesante esta opción esta como pueden ver la verdad es que añade como esa bruma de fondo y ese desenfoque que la verdad es que está bastante bonita también le da un toque muy profesional y también como que corrige el color como pueden ver ahí le han corregido mucho más el color las texturas de la imagen fíjense en la calle cambian muchísimo y la verdad es que están bastante interesantes esta como pueden ver se aprecia también aquí le da un toque mágico a este retrato aquí como pueden ver la cara los ojos como pueden ver miren como mejora los ojos de esta chica aquí la verdad es que está bastante interesante también y pues aquí también tenemos otro ejemplo los ojos mejoran un montón la cara la piel como pueden ver mucho más suave mucho más natural le da como un toque como que pone la piel un poquito como que difuminada le da un toque natural y le pone como que mucho más profesional así que como pueden ver ahí tenemos esos ejemplos y vamos a seguir también tenemos aquí lo de los paisajes reales que ahora les mostraré unos cuantos screenshots este video creo que va a ser un poquito largo pero creo que va a valer la pena aquí como pueden ver tenemos lo de la atmósfera esto añade mucha más profundidad a nuestra fotografía la neblina el cielo y todo la verdad es que le da una profundidad bestial aquí tenemos como pueden ver un ejemplo aquí como pueden ver tenemos otro ejemplo la armonía de color como pueden ver cambia la verdad es que bastante también fíjense en el cielo en este luminar se podrán hacer reflejos muchos me dirán si no existen capas en este nuevo luminar si no hay capas de ajuste ni nada como rayos voy a poder hacer un reflejo o sea si no hay capas de imagen como saben para reflejar hay que hacer hay que cargar el cielo como capa de imagen creo que en este luminar se va a poder hacer de otra forma se va a poder hacer desde el programa sin tener que estar cargando el cielo que hemos reemplazado y tal muy cool y van a ver reflejos en este nuevo luminar no sé si lo hace por inteligencia artificial o si lo hace manualmente no sé si el programa detecta el río ahí y pues hace el reflejo como pueden ver como en este ejemplo como pueden ver ahí está el reflejo super contraste también es otra herramienta como pueden ver añade un poquito más de detalle y profundidad y ajusta lo que es también un poquito lo de las luz todos los medios etcétera diré si es mejor que el contraste inteligente que tiene Luminar 4 y lo que es el estado de ánimo como pueden ver aquí tenemos una especie de reflejo también en la fotografía no sé qué rayos excepto aquí no sé cómo rayos el programa detectó todo esto o no sé si fue manualmente que se hizo pero creo que en el momento que cambiamos el cielo en Luminar 4 en Luminar AI perdón vamos a poder tener la opción de hacer esa especie de espejo en la parte de abajo para tener los reflejos eso es algo que está por ver y todavía tenemos que esperar para tener todo eso despejado pues aquí tenemos todo lo de la composición y tal cosas básicas que no voy a leer para no hacer un video tan largo y algo importante que hay aquí son las especificaciones técnicas algo muy importante para personas que tienen equipos que no cojan bien este programa la verdad es que está bastante interesante en la página de Luminar 4 porque esta es la página de Luminar AI lógicamente en la página de Luminar 4 dice que Luminar 4 funciona bien con 8 GB de RAM 8 GB o más este también dice lo mismo como pueden ver pero tenemos que dice que tenemos que tener 16 GB o más de RAM o sea que eso es lo recomendado mi ordenador vino con 8 GB de RAM a veces Luminar 4 al momento que grababa como saben en el momento que yo ponía a grabar el programa el programa que utilizo para grabar consume un montón de RAM y a veces notaba como que Luminar 4 iba un poquito más lento de lo normal o sea no iba tan rápido al momento que estaba grabando ya por suerte he ordenado los 16 GB de RAM así que tendré 16 GB de RAM que creo que eso es recomendado si tú tienes 8 GB lo vas a poder utilizar pero quizás no de la mejor manera posible sobre todo yo como hago videos y tal necesito sí o sí 16 GB porque a veces tengo abierto el Premiere Pro donde edito los videos a veces tengo abierto el OBS que utilizo para grabar que Luminar 4 y tal y pues eso consume muchísimas RAM y creo que con 16 GB poder utilizar el programa sin ningún tipo de problema como pueden ver aquí dice que tenemos que tener 10 o más GB de espacio libre en nuestro disco duro y se recomienda un SSD resolución de pantalla 1280 x 768 o mayor también tenemos que tener una tarjeta gráfica compartible con OpenGL 3.3 que la verdad es que creo que cualquier tarjeta gráfica incluso de Intel los chips integrados son compatibles con esta tecnología y creo que no van a tener ningún tipo de problema también tenemos aquí los CPU tiene que ser un Core i5 o superior o un AMD Ryzen 5 y aquí tenemos como pueden ver los requisitos de Mac la misma resolución se recomienda un SSD el Mac OS 10.13.6 o superior MacBook Air MacBook Pro iMac Pro etc. como pueden ver esos son todos los modelos que podemos utilizar para Luminar 4 así que nada más gente esta es la página de este Luminar AI y por último gente antes de acabar este video aquí vamos a analizar unos cuantos screenshots del programa y también las opciones vamos a secar un poquito más la imagen presionando el control en Windows y vamos aquí viendo como pueden ver tenemos aquí lo de catálogo plantillas publica esto aquí está bastante interesante ya que creo que en esta opción que dice publica vamos a poder subir las fotografías por ejemplo a Instagram y tal de una manera mucho más rápida está muy interesante esto y quiero ver qué pasa al momento que vamos aquí a publicar a ver si nos deja publicar digamos que de una manera más rápida lo que es Facebook o tal vez Instagram o no sé tal vez algún otro tipo de método de exportación para subirla directamente de Luminar AI a Instagram muy muy interesante como pueden ver aquí tenemos las opciones de retrato piel cuerpo etc en el modo de retrato como pueden ver ahí no tenemos las opciones de declarar capas como Luminar 4 si se fijaron por aquí en esta barra vertical como pueden ver aquí no tenemos nada de eso tenemos lo de remover los defectos de la piel que está también ya en Luminar 4 y la verdad es que está bastante interesante como pueden ver aquí les pongo las opciones para que las vayan viendo tienen producto de cuerpo de estructura etc así que vamos con la siguiente imagen a ver qué tal aquí estamos con la siguiente imagen como pueden ver dice que poderoso no significa complejo lo mismo que les decía anteriormente es poderoso pero te simplifica todo y encima la inteligencia artificial te apoya y pues al final lo que importa es el resultado o sea ellos se han centrado en que el resultado sea el mejor posible no se han centrado en lo que tengas que hacer y tal se han centrado digamos que en simplificar todo lo que tienes que hacer pero sobre todo se centraron más en ese resultado final que por lo que han visto ya y lo que les he mostrado va a ser algo la verdad es que bestial como pueden ver aquí tenemos lo del retrato piel, cuerpo, etc lo tenemos lo del cuerpo la cantidad y tal la misma el mismo panel que es el panel de retrato que vieron en el screenshot anterior así que vamos al siguiente como pueden ver aquí tenemos este screenshot que también se lo mostré si no me equivoco creo que no mostré creo que mostré otro que es parecido a este pero tenía la misma fotografía como pueden ver aquí ese paisaje tan reales puedes sentir el viento la verdad es que esa profundidad me gusta que añade este programa y como pueden ver aquí en esenciales tenemos mejorador color el cielo blanco y negro detalles la verdad es que tengo bastante ganas de probar lo que es el color con inteligencia artificial a ver qué hace qué hace la herramienta a ver qué añade esa inteligencia artificial a ver qué promete en cuanto a ese aspecto tenemos aquí lo que es el cielo cantidad y potencia supongo que esto digamos que potencia los rayos de sol potencia el cielo etcétera hay que ver y la verdad es que tengo mucho mucho deseo yo siempre lo diré lo he hecho ya 500 veces de probar este programa en cuanto lo pruebe en cuanto pruebe la beta con acceso anticipado tendrán acceso en el canal y pues ahí tenemos como pueden ver algunas de las herramientas que hay en esenciales que creo creo que serán todas porque esto es una versión beta y creo que en la versión ya en la versión terminada que salga creo que habrán más opciones eso hay que esperar para verlo aquí tenemos este screenshot que es el screenshot que ya mostré anteriormente pero aquí está en español eso ya lo han visto 500 veces edición de fotos con inteligencia artificial impresionante más rápido logos etcétera aquí tenemos ya el último screenshot como pueden ver ahí y pues ese ya fue el que le mostré anteriormente como pueden ver la verdad es que quiero ver quiero probar ya este programa a ver qué tal un dato muy importante que se me olvidó dar creo que debí darlo al principio del video y es que Luminar 4 seguirá recibiendo soporte hasta 2021 o sea hasta diciembre de 2021 creo que noviembre va a seguir Luminar 4 recibiendo soporte y van a lanzar nuevas versiones mejorando el rendimiento y tal en Luminar 4 o sea si tú tienes Luminar 4 y por algún motivo no quieres comprar este porque no te interesa etcétera pues déjame decirte que Luminar 4 va a seguir recibiendo soporte por un año más o sea cuando este programa salga Luminar 4 recibirá otro año más de soporte así que tengan eso también muy pendiente Luminar 4 seguirá recibiendo soporte seguirán trabajando seguirán metiendo novedades y tal quizás añadan novedades de este a Luminar 4 en un futuro también así que bueno gente simplemente eso los que tengan Luminar 4 tienen que estar bastante felices porque mucha gente pensaba que Luminar 4 ya no iba a recibir nada o sea que ya esto era el final este era el final de Luminar 4 y que no iba a recibir nada pero es todo lo contrario Luminar 4 seguirá más vivo que nunca así que bueno gente eso ha sido todo ya ese ha sido el video espero que les haya gustado estos han sido los detalles nuevos que han salido de este nuevo Luminar así que espero que les guste si lo quieren comprar con mi link y quieren apoyarme como ya les dije lo tienen en la descripción y pues no cuesta nada apoyarme ahí tienen el link se lo van a comprar pues no cuesta nada y tal o si bueno si les interesa ahí les dejo el link para que vayan a ver las páginas espero que les haya gustado déjame saber ahí abajo que tú opinas de este programa te gusta que no te gusta te gusta la interfaz como se ve que opción te gustaría que pongan la verdad es que una de mis opciones que yo quiero que pongan es la de publicar o sea quiero que desde el mismo Luminar yo pueda subir las fotografías a Instagram sin tener que pasar las fotografías a mi teléfono o sin tener que estar haciendo un montón de cosas subiéndola a un subiéndola a la nube o tal para poderla subir a Instagram quiero poder subir las fotografías directamente de Luminar a las redes sociales que espero que hagan eso y que lo implementen y que esté en este programa así que bueno gente está por ver nos vemos en el próximo video déjame saber ahí abajo qué opinas de este programa y nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós